La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena, el booty grande pero rico en la menea, la cadera, la cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena, el booty grande pero rico en la menea, la cadera, la cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena, el booty grande pero rico en la menea, la cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena, el booty grande pero rico en la menea, la cadera, la cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena, el booty grande pero rico en la menea, la cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena, el booty grande pero rico en la menea, la cadera, la cadera dice Goldie, buena, 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 la cadera El booty grande pero rico en la menea La cadera, la cadera El booty grande pero rico en la menea La cadera, la cadera El booty grande pero rico en la menea La cadera, la cadera El booty grande pero rico en la menea La cadera, la cadera El booty grande pero rico en la menea La cadera La cadera, la cadera La cadera, la cadera Gracias.